Son como las 1 de la mañana y yo aquí gritando Ah, pero bueno Hola amigos, espero que estén súper bien Y hoy estaré regalando 50 mil pesos a la persona que resuelva el acertijo O adivinanza, o investigación, o como ustedes quieran llamarle Sí, yo sé que es poquito, pero de igual forma de aquí a final de año Si nadie lo ha podido resolver, puede estar aumentando de 50 en 50 Pero de igual forma no va a ser el único que voy a hacer Y por ahora vamos a empezar con este, a ver cómo nos va Pasando o transcurriendo el tiempo voy a estar colgando otro acertijo Para que si alguna persona resuelva ese, pues los demás también tengan chance Para poder participar en esto tienes que dar 50 mil pesos, nada mentiras Bueno amigo, ¿Cómo participar aquí? Primero debes de suscribirte a este canal, suscribirte al blog donde vas a estar leyendo los acertijos Compartir este video y mandarme un mensaje donde me digas de que estás participando Bueno, aunque estés pensando, no, pues mejor no le aviso a nadie para que yo mismo pueda hacer eso ¿Por qué compartir este video? ¿Por qué tener más rivales? Pero no, entre más personas estén haciendo el acertijo estaré aumentando el valor del premio Y para las personas que son de otros países, son 50 mil pesos colombianos Pues eso es por ahora, vamos a ver cómo se va envolviendo esto Así que si eres de otra nacionalidad, mira cuántos son en estos momentos 50 mil pesos en tu país Por cada toma que estoy realizando me veo un sorbo de este coso porque tengo un sueño Y a mí la Coca-Cola me pone muy imperativo, así que a la verga, tres letras son buenas Para poder leer el acertijo si está desde tu computador solamente dale link aquí Si estás desde el celular solamente dale click al link donde dice blogger y te llevará al blog Aquí simplemente debes elegir lo que es aquí más y acertijos Y aquí este es el acertijo que tienes que resolver En estos momentos solamente hay uno, pues estará actualizando la página Si está desde el computador es lo mismo, solamente tienes que darle aquí en acertijos Y ahí está Bueno amigos ya eso es todo por hoy, así que empiece el juego Y sin más nada que decirles los espero en el próximo video Y lo último que se dice cuando se termine un video en Youtube Hey! 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 Hey!